¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno! Se prende toda la... Es que nosotros queríamos que se cayera ayer no algo... Fotografías con desprendimiento Se cansó, se cansó la... de toda la obra que estábamos teniendo abierta Mi amor, ¿qué voy a tomar? Que la prenda, la paga... Que no lo agarre ¿Tengo las fotos? ¿Yo? Sí, sí, sí